Muy bien, queridos estudiantes, muy buenas noches. Vamos, el día de hoy, el día de hoy vamos a exponer sobre el rey Salomón. El título de la entrega del día de hoy es ¿Fue Salomón realmente un rey sabio y justo? Vamos a analizar las evidencias que existen de manera intratextual, también algunas evidencias proporcionadas por la arqueología, y ustedes sacarán sus propias conclusiones, evidentemente yo presento algunas mías, pero es menester que cada uno analice. Es casi la hora de iniciar según la cita que habíamos hecho, así es que antes de iniciar quisiera darles unos segundos para que, si es que pueden, traigan sus Biblias, mantengan sus Biblias junto a ustedes, y de esa manera van a poder, de esa manera van a poder ustedes constatar, contrastar y confirmar la lectura que vamos a hacer el día de hoy. Pues bien, sin más, vamos a empezar de una vez. El objetivo de esta entrega del día de hoy es análisis sobre los hechos de Salomón. En el imaginario colectivo popular, es decir, lo que piensa la gente de a pie de la calle común y corriente, acerca de Salomón, sin haber hecho un estudio a conciencia, un estudio minucioso, tiene líneas generales en cuanto a su concepto, y es el siguiente. Bueno, Salomón construyó el templo y construye el templo debido a ciertas virtudes que presenta y destacan en su persona. Y si uno le pregunta cuáles son esas virtudes, va a encontrar casi siempre las mismas respuestas. Por ejemplo, pues Salomón era muy sabio, Salomón era muy inteligente, fue el rey más bueno y el más justo. Y cuando hablan de más justo se le viene a la mente la historia de las dos mujeres que pelean por un bebé y que él manda a un soldado a que lo parten dos, ¿verdad? Entonces, este pensamiento es casi total en la mayoría de personas que viven en la Biblia. Salomón fue el rey más sabio de toda la historia, el más inteligente, fue el más bueno y fue el más justo. Por eso es que construye el templo y esto es un estribillo y es un conocimiento o en todo caso una creencia casi universal. No obstante, cuando nosotros hacemos un acucioso y detallado análisis de la Biblia, vamos a encontrar otras cosas. Debido a este pensamiento, en donde a Salomón solo se representa como sabio, se generaron muchas películas y a su vez estas han retroalimentado el bagaje intelectual o cultural sobre todo de las personas. Películas como las que tienen ustedes enfrente, que son expuestas por Hollywood, muestran a un Salomón sabio y con muy pocos o casi nulos errores. Además, incluso el el conspicuo cómico, gran cómico mexicano, Roberto Gómez Bolaños, conocido como Chispirito, también recrea la imagen de Salomón. Y en todas ellas, en las películas de Hollywood y en las parodias, solamente se muestra un Salomón sabio. Por eso es que en el imaginario colectivo no hay otra manera de concebir a Salomón. Y esto es porque la mayoría de personas no lee la Biblia bien. Salomón es un jovencito, cuando llega a ser rey, ama Jehová, el día de hoy no voy a usar la palabra Yahvé, voy a usar la palabra Jehová, bien, para ser un poco más democrático, ya que hay algunos estudiantes que no le llaman Yahvé a otro, sino Jehová, así es que vamos a seguir por el día de hoy esta lectura y seguramente vamos a ir alternando. Ama Jehová y sigue el buen consejo que su padre David le dio. A Jehová le agrada Salomón y por eso una noche Jehová le dice, Salomón, ¿qué quieres que te dé? Salomón responde, Jehová, Dios mío, soy muy joven y no sé cómo gobernar, por eso dame sabiduría para gobernar bien a tu pueblo. A Jehová le agradó lo que Salomón pidió, por eso le dice, porque has pedido sabiduría y no larga vida ni tampoco riquezas, te daré más sabiduría que a cualquier persona que haya existido pero además de eso, también te va a dar, te daré lo que no pediste, es decir, riquezas y gloria. En otras palabras, Salomón se llevó el premio gordo porque le dio de todo, según este relato, bien, ya veremos más adelante que este relato es una inserción tardía. Esta narración en donde Salomón sueña y Dios le promete y etcétera, está en primera de Reyes, capítulos tres y cuatro. Pues bien, tenemos una ilustración en donde Salomón pide partir al bebé en dos, ya ustedes saben bien la historia, no la voy a contar, pero es todo lo que dice la Biblia acerca de Salomón, es decir, sólo dice que es sabio, sólo dice que es bueno, algo más dice la Biblia sobre este controversial, controvertido, discutido, mal comprendido personaje. Vamos a ver. Para entender a Salomón tenemos que ir una generación más atrás hasta su padre. vayamos al principio. Durante la época del rey David, su padre, este lidió y llevó a cabo muchas batallas, muchísimas. Para tal efecto, él tuvo que unir o se vio obligado a unir a los ejércitos del norte, la zona llamada Israel, y al ejército del sur llamado Judá. No obstante, este nuevo ejército profesional, profesional, que trabaja con David, que pelean, que defienden sus fronteras, este nuevo ejército tiene que comer, tiene que vivir, por tanto, empiezan a levantarse los impuestos para mantener al gran ejército que tiene a cargo David. Evidentemente hay otras cosas que hacer, ¿no? Pagar el aparato estatal, es decir, al rey, a sus hijos, sus concubinas, etcétera, y las construcciones normales, qué sé yo, todas las cosas necesarias, pero el grueso, el grueso de el dinero se iba para el ejército, porque había que hacer guerra con los filisteos, los moabitas, los amonitas, los jebuceos, etcétera, etcétera. David se libró muchísimas batallas. Ojo, que los impuestos que se piden se van para el ejército en una gran parte, tal como hasta el día de hoy. En casi todos los países, gran parte de los impuestos se van para gastos militares. Dice así, así ganó David fama, cuando regresaba de derrotar a los sirios, destrozó dieciocho mil edomitas en el Valle de la Sal, es el segundo hermano muerto, y puso guarnición en Edom. Por todo Edom puso guarnición y todos los edomitas fueron esclavos de David. Y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Esto te indica que por donde iba David hacía la guerra, uno, y dos, que siempre ganaba. Esto se debe a que tiene un ejército bien alimentado, motivado, y con buenas armas. Y eso cuesta, eso no es gratuito. Segunda de Samuel 7, 1. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, estamos hablando de David, después que Jehová le había dado paz con todos sus enemigos, en derredor, dijo al rey al profeta, mira, ahora yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas. Y luego le va a hablar del templo. Pero quisiera que por favor anoten que aquí dice claramente que Jehová ya le ha dado la paz con todos. De hecho, durante el reinado de David, él vence incluso a los filisteos. En la única ocasión en que los filisteos son vencidos por los hebreos. De tal manera que David y su gran destreza en el combate le agencian, le dan como resultado y cosecha de su enorme destreza militar, la victoria sobre casi todos. Empiezan muchos de ellos a pagarle más bien impuestos a Israel, según lo narra la Biblia también, y sobre todo le trae paz. Ya no hay con quién pelear. Bien, es en esta circunstancia que David muere, y cuando David muere con el país pacificado, evidentemente ya no es necesario pagar todo el grueso del ejército. El ejército que David forma, lo forma con características propias de una guerra encarnizada en el momento. Pero cuando ya está, están los enemigos subyugados, ya no es menester, mantener al menos a la misma cantidad. Yo no estoy diciendo que van a disolver el ejército. Eso es imposible. Pero ya no es necesario tener tanta gente, comprar tantas armas, y mantener a todo el ejército. Por tanto, ya no hay excusa, ya no hay motivo para que el rey exija la misma cantidad de dinero a los ciudadanos, a los habitantes de Israel. Porque ellos sabían que daban para mantener el ejército, pero al ya no al ya no necesitar ejército, pues entonces simple y llanamente la gente ya no está dispuesta a pagar tanto. Es en ese momento que Salomón hace uno una de las jugadas más antiguas de la historia humana. ¿Cómo sacó dinero? Con la religión. De tal manera que Salomón construye un templo, ¿bien? Y dicho sea de paso, no era el único templo en Israel, cuando estaba el templo de Salomón, habían otros templos, ¿bien? Había un templo en Géser, otro templo en Hatsor, etcétera. Pero bien, continuamos. Entonces, se reemplaza una buena parte de los tributos que estaban destinados al ejército para construir el templo. Mediante el templo, él iba a poder continuar con la exigencia de dinero. Ahora, los sacerdotes y el rey y los reyes en general, no solamente Salomón, sino todos los que vinieron después, trabajan juntos, trabajan en pareja, en dupleta. De hecho, habían sacerdotes que eran yernos o suegros del rey. Pasa con Ocosías y con otros reyes, en donde las hijas del rey se casan con el sacerdote, con el sumo sacerdote. Eso quedaba en familia. Entonces, Salomón empieza un trabajo que cuando lo ves de afuera parece muy bello, pero vamos a ver qué es lo que opina el pueblo de esto. Dice así el primer texto, edificó los muros de Jerusalén, restauró y fortificó diversas ciudades, modernizando sus muros y puertas. Organizó también ciudades de aprovisionamiento, es decir, ciudades almacén, con el fin de guardar allí los productos recibidos en tributo, porque sigue recibiendo ese tributo. Ahora ya no reciben el tributo para el ejército, ahora es para el templo. El templo legitima las exigencias económicas del rey. ¿Y para qué quiere dinero Salomón? Vamos a ver. Primero, construye un templo. Ustedes saben las características del templo, tiene baño de oro en diversas partes de la construcción, tiene enchapados de oro, mobiliario de oro y de bronce, etcétera. Es un trabajo largo, muy bello, seguramente a la vista, pero que no sale gratis. Este trabajo tiene que salir del bolsillo de alguien, de alguien. Así como cuando en tu país hacen puentes, hacen hospitales, carreteras, eso no sale del bolsillo del presidente, ni de los congresistas o diputados, eso sale del pueblo. Pero vamos a ver si el pueblo está dando aquí en la justa medida o no. Y vamos a ver cómo construye este caballero llamado Salomón. Primera de Reyes 4.7 dice así. Y tenía Salomón doce gobernadores, sobre todo Israel, los cuales mantenían al rey y a su casa. Cada uno de ellos estaba obligado a abastecer por un mes en el año al rey. Esto quiere decir que de manera exclusiva para el palacio del rey y las cientos de concubinas que tenía y el aparato estatal, es decir, sus ministros, sus oficiales, su gente de confianza que trabajan allí, el pueblo tenía que mantener una vez al año cada gobernador. Evidentemente los gobernadores no sacan tampoco esto de su bolsillo. Para que ellos puedan mantener a cuerpo de rey, a todo este gran aparato estatal, el gobernador a quien presiona es el gobernador a quien presiona es a su pueblo. Bien. Primera de Reyes 5.13 dice así. El rey Salomón impuso una leva a todo Israel y la leva fue de 30.000 hombres. Voy a repetir, por favor, tomen mucha atención de lo que estamos leyendo. El rey Salomón impuso una leva a todo Israel y la leva fue de 30.000 hombres. ¿Para qué hace una leva? Llevándose mucha gente contra su voluntad. Si bien es cierto se le pagaba algún tipo de estipendio, pero la gente se la llevan contra su voluntad. ¿Para qué? Como mano de obra. Como albañil. Se los llevan para construir. ¿Construir qué? Los sueños de Salomón. Ustedes verán en las próximas, en los próximos minutos, qué tan necesarias son las obras que él hace. ¿Y qué opina el pueblo de aquellas obras? No se olviden de que de esta leva, donde hace, donde levanta 30.000 hombres, pero también hay otras adicional a esta. Primera de Reyes 6.1.2. Sucedió que en el año 480, después que los israelitas salirán de Egipto, en el cuarto año de Salomón, en el mes de Sif, que en el segundo mes comenzó Salomón a edificar el templo de Yahvé, o la casa de Yahvé. La casa que el rey Salomón edificó Yahvé tenía 60 codos de largo y 20 de ancho y 30 de alto. Por favor, toma nota de las medidas de la casa de Yahvé. 60 codos de largo y 20 de ancho. Yo he convertido estas medidas en metros, que es lo que generalmente usamos, porque ya nos usamos codos. Y la casa de Yahvé era de este tamaño. El largo de la casa es de 25 metros. El ancho de la casa es de 9 metros. Demoró siete años en construirse. ¿Vale? ¿Cuántos metros cuadrados tiene la casa de la casa de Jehová? 225 metros cuadrados. No son mis datos, ¿bien? Son datos extraídos de la Biblia. Por si acá, por si acaso, perdón. La casa de Yahvé que construye Salomón tiene 225 metros cuadrados y las medidas las tienen ahí. Continuamos con la lectura. Esa es la casa de Yahvé. Nueve metros de pared lateral a pared lateral y 25 metros desde la entrada hasta el fondo donde estaba el lugar santísimo. Total del área construida, 225 metros. Total de tiempo, total de tiempo invertido en la construcción, siete años. ¿Bien? ¿Estamos claros? Ya les di el pasaje. No lo olviden, lo voy a retroceder. Primera de Reyes 6, 1 y 2. 1 y 2. Demoró siete años. Ahora vamos a el siguiente pasaje. Después construyó Salomón su propia casa. Ya habiendo terminado la de Yahvé, por supuesto. Y ahora no se demoró siete años, ahora se demoró 13 años, casi el doble. Y en 13 años terminó su casa. Asimismo edificó la casa del bosque del Líbano, es decir, otra casa más. Aparte de la casa de él, edifica otra cosa, otra casa más. ¿Bien? Esta casa es probable que haya estado revestida de madera de cedro traída del Líbano, la segunda. La cual tenía cien codos de longitud y cincuenta de anchura. ¿Recuerdas cuánto tenía la de Jehová? Tenía sesenta de longitud, ¿verdad? ¿Y cuánto de anchura? Veinte. Esta casa de él tiene cien de longitud y cincuenta de ancho. Y treinta de alto. En la altura así está en las dos. Sobre cuatro hileras de columnas de cedro. Con vigas de cedro sobre las columnas. ¿Qué tamaño era la casa de Salomón? De este tamaño. Cuarenta y cinco metros de largo, veintidós metros de ancho. El total del área construida de la casa de Salomón, el gran rey sabio, son casi mil metros cuadrados. Tiempo de construcción, trece años. ¿Quieres comparar ahora el tamaño de la casa de Yahvé y el de la casa de Salomón? Aquí está. La casa de color verde es la de Jehová. La casa de color marrón es la de Salomón. Es la cuarta parte. La casa de Jehová es la cuarta parte de la de la casa que se construye de la casa que construye Salomón para sí. Esto es un fuerte indicador. Tú tienes que abrir los ojos cuando lees cosas como estas. Porque no los hechos, los hechos hablan más fuerte que las palabras, ¿bien? Y si el rey hace una casa mucho más pequeña que la de él mismo, él está intentando de repente de manera de una manera en que él no se está dando cuenta, de una manera involuntaria, pero está mandando un mensaje. Y el mensaje es yo soy más importante que Jehová. Yo soy más poderoso que Jehová. Yo merezco una casa de esta naturaleza, pero el Dios Jehová, la verdad no. Suficiente con él, con un pequeño terreno. Yo sí necesito vivir en un terreno que sea cuatro veces más. ¿Bien? Así es que esto no hay que pasarlo por alto porque es uno de, es un eslabón de una largamente triste cadena de eventos y de decisiones malas que toma este rey. Primera de Reyes 915. ¿Te acuerdas que hablamos de la leva hace algunas láminas atrás, ¿verdad? Que se llevó a 30 mil personas. Ahora mira lo que dice. Y esta es la razón de la leva que el rey Salomón impuso para edificar la casa. ¿Cuál es la razón? Edificar la casa de Yahvé, edificar la casa del mismo, edificar Milo, edificar el muro de Jerusalén, edificar la ciudad de Hatsor, edificar la ciudad de Megidó, la ciudad de Géser, restauró otras ciudades más, restauró Salomón, la ciudad de Géser, Bet-Jorón, Baalá, Tadmor, etcétera, etcétera. Por tanto, la leva que él requiere, la cantidad de gente que él recluta de manera forzada, es para construir, es para ejecutar sus planes de arquitectura de la ciudad. Para esto, él fuerza a la gente. Repito, les da un estipendio, pero un estipendio que para la gente no es suficiente, porque están trabajando fuera de sus propias tierras. Las personas que están siendo llevadas allá para trabajar como albañiles y constructores, están dejando abandonadas sus propias tierras de cultivo, sus animales y su familia. Primera de reyes nueve veinte. A todos los pueblos que quedaron de los amorreos, seteos, fereceos, ebeos, jebuceos, que no fueron de los hijos de Israel, a sus hijos que quedaron en la tierra después de ellos, que los hijos de Israel no pudieron exterminar, hizo Salomón también que sirviesen con tributo hasta el día de hoy. Bien, a pesar de que existía ya una ley muy, muy antigua que venía desde el código de Hammurabi en el año 1700 antes de Cristo, en donde no era permitido, recomendable, ni noble, subyugar o esclavizar a un extranjero. De hecho, la ley antigua de Medio Oriente era tratar a un extranjero como un miembro de la familia. No oprimirás extranjeros, pues tú fuiste extranjero en Egipto. Recuerden, pues este señor no hace eso, hace absolutamente todo lo contrario. Primera de Reyes 10, 14 y 15. El peso del oro que Salomón recibía cada año era, nada más y nada menos, que de 666 talentos de oro. Además de lo que le dan los mercaderes por ingresar su mercadería a la ciudad y además de lo de la contratación de especies y lo de todos los reyes de Arabia y de los principales de la tierra. Recuerdan que cuando David muere, hay varios reinos que le están pagando tributo. Así es que cuando él muere, Salomón sigue disfrutando, usufructuando de estos ingresos. Había mucho dinero. Bien. Ustedes se han dado cuenta del número que señala aquí, ¿cuántos talentos de oro? 666. Esto no es un coincidencia con lo del libro de Apocalipsis. De hecho, tienen una enorme relación en cuanto a numerología y en cuanto a el escritor de Apocalipsis. Aparentemente está relacionando al tirano y asesino rey que persigue a los cristianos directamente con este rey que realmente fue también un tirano y asesino. Primera de reyes, capítulo 11, versículos 1 y 2. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, amó a mujeres moabitas, amonitas, edomitas, sidonias, eteas, naciones de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no estarás con ellas. No tendrás sexo con ellas. Eso significa no entraréis ni ellas a ustedes, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas se juntó Salomón. Por fuerza, no, señor, por amor. Eso es lo que dice la Biblia. Si estás leyendo tu Biblia, subraya cada uno de los versos y vuelve a leer toda la historia de Salomón, versículo por versículo. Pero esta vez, quítate los ojos, quítate los lentes de idealismo y quítate los lentes de las historias casi de Walt Disney que nos han contado de Salomón. Y aprende a leer lo que dice el texto. Porque Salomón siguió a Ashtarot, una versión de Ashera, diosa de los sidonios, y a Milcon, ídolo abominable de los samonitas. Ustedes saben que si, les voy a explicar qué significa que Salomón haya seguido a Milcon y decir que hizo cosas abominables. La palabra abominable en hebreo es Toevá. Y en el hebreo preexílico, Toevá, significa significa ofrecer niños en holocausto. En otras palabras, matar niños y quemarlos a los dioses. Y aquí el texto es extremadamente claro para el que lo entiende. El problema es que muchos de nosotros no tenemos las herramientas para entenderlo. Pero Milcon, el dios de los samonitas, era un dios que recibía ofrendas de niños, de bebés, de niños pequeños, a veces de vírgenes, que se le daban. Eran sacrificios humanos. Y a esto, esto es lo que practica Salomón, según este texto. No solamente porque llama, le llama que hace cosas abominables, que en hebreo preexílico significa justamente el holocausto de niños, sino que está indicando a qué dioses y de qué país. Y estos dioses reciben holocaustos humanos. Luego dice, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Yahvé. Entonces edificó Salomón un lugar alto al dios Kemosh, ídolo abominable de Moab. También a él se le sacrifican niños. Si no, vean ustedes la guerra entre el reino del sur y el rey Meshah de Moab, en el libro de reyes, en donde el rey de Moab sacrifica a su propio hijo ante el rey, ante el dios Kemosh, con tal de ganar la guerra a Israel. Y bueno, de hecho la gana. Y luego dice, en el monte que está enfrente de Jerusalén. Y a Molok, ídolo de los samonitas. Pues esto es absolutamente claro. El que no quiere ver esto es simplemente o ciego o simplemente prefiere seguir creyendo que, prefiere seguir creyendo que la cigüeña trae a los bebés, ¿no? Y así hizo para todas sus esposas extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios. Esos sacrificios son niños a sus dioses. Entonces, ¿dónde está la sabiduría de este rey? Díganme. Si desde que entró empezó a hacer las cosas mal. Y según la Biblia, hasta que este señor muere, él acaba adorando ídolos. Y les voy a dar la más elocuente e indiscutible razón para que sepan que este rey no tuvo nada de sabio. Yo sé que mucha gente le estoy rompiendo su corazoncito. Bien, y muchos fundamentalistas, aquellos que prefieren seguir lo que dice Hollywood y no lo que lo que y no entender lo que dice la Biblia, van a arremeter contra mí, pero no me interesa en lo más mínimo porque lo que yo estoy diciendo aquí es explicarte lo que dice la Biblia. Yo aquí no estoy elucubrando ni especulando. Primera de Reyes 12.4 dice así. Mucho ojo, por favor. Mucho ojo, dice. Después de que muere Salomón, el hijo, el hijo de Salomón va a subir al reino. Y miren lo que le dice el pueblo. Vino pues Jeroboán y todo el pueblo de Israel. Repito la primera línea. Vino pues Jeroboán y toda la congregación de Israel y le hablaron a Roboán. Este es el hijo de Salomón. Y le dijeron, tu padre agravó nuestro yugo. Pero ahora, por favor, disminuye algo de la dura servidumbre, es decir, de la esclavitud que tu padre nos puso y del yugo pesado que puso sobre nosotros. El pueblo se está quejando de dos cosas fundamentales. La servidumbre, es decir, una semis semisclavitud. Y segundo de los tributos. Esto lo puedes leer tú en el libro de primera de Reyes 12.4. Bien, yo voy a leer ahora la versión Reina Valera del 95. Primera de Reyes 12.4 dice. Tu padre agravó nuestro yugo. Alivia tú ahora algo, la dura servidumbre de tu padre y el pesado yugo que nos impuso. Ese impuso se refiere a los impuestos. Porque Salomón para construir no lo hacía de su plata, pues, porque él ni trabajaba. Él construía a merced de levantarle los impuestos a la gente. Ahora, tú me dices, Salomón era sabio. No, pues, señor. No, pues, señor, hermano, querido, piensa. Un rey sabio mantiene a su pueblo feliz, contento. Un rey sabio procura la paz para su pueblo. Procura que su pueblo tenga pan, que su pueblo. Acá lo que tú ves es un pueblo absolutamente descontento, insatisfecho, molesto, decepcionado, que le dice al hijo del tirano que acaba de morir. Por favor, no actúes como tu padre. Por favor, bájale un poco. Bájale a la esclavitud o a la semiesclavitud que tu papá nos ha puesto. Y bájale un poco a los impuestos, por favor, que esto nos está matando. Y para desdicha tremenda, no solamente del pueblo, sino de toda la historia de Israel, este rey, este jovenzuelo rey llamado Roboán, hijo del tirano Salomón, se deja aconsejar por unos jóvenes a quien la Biblia le llama, no en vano, sino le llama de manera irónica, niños. Estos señores no eran niños, pero les llaman niños por el estúpido consejo que le dan a Roboán y el desacertado comentario que le hacen. Los niños en verdad son adultos que piensan como niños, que no piensan en la repercusión que va a tener lo que le están aconsejando a su amigo Roboán. Lo invitan a seguir un camino que no va a tener jamás vuelta atrás y es la división del norte y el sur. Así es que Roboán encima sale de una manera absolutamente descortés y malcriada y en el en el doce, en el capítulo doce verso once, contesta de una manera absolutamente zoés y y y malcriada. Lo siguiente, doce once, dice así. Ahora pues, mi padre los cargó a ustedes, pueblo, con un pesado yugo. Ahora yo lo haré más pesado aún. Mi padre los castigó con azotes, pero yo los castigaré con escorpiones. Esa es la inteligentísima respuesta que los amigos de Roboán le dan a este chico. Evidentemente, el pueblo le dice. No tenemos en el versículo dieciséis dice. Ah, pero antes de irme tengo que decirles esto. Bien, en el en el versículo. No, 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 no lo, no lo ubico en este momento. Estoy con mi Biblia aquí a mi costado. Bien, pero en en uno de estos versículos, él le dice mis padres los castigó con látigos. Bien, yo los castigaré con más azotes y y los castigaré con escorpiones. En y más devastador que mi papá. Y acaba con una frase terrible cuando el pueblo, cuando el pueblo se le acerca y le dice, ¿por qué? Dice porque mi pene es más grueso que la espalda de mi padre, que los lomos de mi padre. Lamentablemente, los traductores al español seguramente se hubieran ruborizado al 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 leer esto. Seguramente no quisieron traducirlo bien porque pues las palabras son muy duras. Pero él en en el español han traducido porque mi dedo meñique es más grueso que los lomos de mi padre. Pero la Biblia no habla de dominique. La Biblia habla de un cotní y un cotní es la forma eufemística de un cotní, es decir, la la forma eufemística de pene. De su miembro viril. Entonces él está no solamente es más tirano o intenta hacerlo, intenta ser un rey más devastador y cruel que su papá, sino encima les contesta muy pero muy feo a los a los que van a pedirle compasión y empatía. Por favor, compárense. Así es que mi hermano, aquí hay un dicho de de un filósofo, no no he puesto su nombre, dice un rey sabio y bueno se define por poder sentir y reflejar la justicia y lo que Salomón hace no es justicia en ningún momento. La bondad, la firmeza y la valentía en sus decisiones. Ser un líder dado al bienestar y la paz de su pueblo. Pero él no busca ni la bienestar ni la paz. Esclaviza el pueblo, le sube los impuestos hasta asfixiarlos. ¿Para qué? Para construir. Cuando ustedes vayan a Israel van a poder ver algunas de las construcciones que aún quedan, como las caballerizas en Meguido, la ciudad de Hatzor, etcétera, etcétera, y se van a dar cuenta pues que son edificaciones que necesitaron muchísimo dinero y muchísimo mano de obra. Y a él lo que le interesa es quedar evidentemente, tal como los otros grandes reyes de la historia, quedar en la historia por sus construcciones, por sus mega construcciones. Así que las conclusiones del día de hoy, mis distinguidos amigos, ustedes van a poder hacer todas las preguntas que quieran en los comentarios, en los comentarios al final de esta transmisión. Conclusión número uno, Salomón no fue el rey sabio que nos enseñaron en la escuela sabático dominical, no. Segundo, las evidencias intratextuales, es decir, dentro de la Biblia, indican que fue el megalómano líder de un estado que en su desenfrenada carrera por la notoriedad a través de monumentos y edificaciones, explotó, expolió a sus súbditos con impuestos altos y trabajos forzados. Todo eso lo hemos leído, nada de esto lo he inventado, lo único que he hecho yo es leer, leer y leer la Biblia. Y en la tercera conclusión, siglos después, fue necesario legitimar la existencia del templo, porque el templo siempre se caracterizó por su tiranía. Voy a volver esto en esto en breve. Siglos después fue necesario legitimar la existencia del templo por parte de los sacerdotes, pues viven de allí, y revistieron a Salomón con aires de sabiduría. Es decir, la historia de que Salomón es sabio, de que Salomón cuando construye el templo baja la presencia de Jehová y toda esa parafernalia, eso es un invento posterior, porque era necesario para los sacerdotes, quienes son los artífices de exprimir al pueblo, es necesario legitimar y decir, Yahvé vive en este templo, así que tienes que traerle a Yahvé. Bien, pero la vida, la historia misma y la historia intratextual de la Biblia te dice que no era así, pues. Te dice que no era así. Lo que te está, lo que, lo que es fácil de discernir es que estos textos, estos pocos textos, donde a Salomón se le ve con una sabiduría extrema, es el producto de un, de inserciones posteriores. No es, pues, tal rey con esa sabiduría que nadie tuvo jamás en el mundo, eso, eso no, no calza con lo que dice. Un rey sabio no obliga a su gente a dejar a su familia y a involucrarse en un proyecto personal de construcción, con fines absolutamente egocéntricos. Un rey sabio no está adorando este tipo de dioses, ni sacrificando niños. Un rey sabio no deja a su pueblo tan dolido, tan vapuleado, tal como el mismo pueblo se queja. Entonces las evidencias dicen algo. Cuando algo, si a ti te dicen, camina en dos patas, tiene cola y hace cuacuá, no hay otra, tiene que ser un pato. Aquí es igual. Si tú lees todas las cosas que dice la Biblia, no hay otra forma de que concluyas de que Salomón era un tirano. No tiene nada de sabio, o si tiene algo, pues seguramente casi casi no se le ve. Y quería decir una cosa adicional. Todos los profetas, todos los profetas, incluyendo los que son del linaje sacerdotal, como Ezequías y Jeremías, están contra el templo. Todos. Isaías, Jeremías, Ezequiel, los profetas más pequeños. Vaya, incluyendo a Jesús, incluyendo a Jesús y a Juan el autista. ¿Por qué? Porque el templo se convirtió en un instrumento de opresión. Ese no es el tema del día de hoy. Solamente quería nombrarlo y no puedo entrar más en este detalle. Pero el templo se convierte en un instrumento de opresión y los sacerdotes se convierten en los malvados artífices de esta opresión. No en vano, no en vano, los sacerdotes honestos abandonan el templo de Jerusalén y se van al desierto de Judea y fundan lo que hoy conocemos, pero ellos no lo conocían así, como Qumran. Los que fundan aquella comunidad en el desierto son sacerdotes del templo de Jerusalén que estaban asqueados de ver todo lo que está dentro del templo, todo lo que hacen los sacerdotes. Y por eso es que lo abandonan. Un grupo, un puñado de sacerdotes que sabe que esto está apestando a muerto. Entonces, y tú ves a Ezequiel diciendo, oh, pastores de Israel, en vez de cuidar a las ovejas, las tranquilan, en vez de curar a la perniquebrada, las pierden. Ustedes están mal. Eso lo dicen todos los profetas, porque el templo se convirtió en una cueva de ladrones, como dijo Jeremías, y siglos más tarde lo repetiría Jesús. Las palabras no las inventó Jesús, ojo, esas palabras están en Jeremías. Se convirtió en cueva de ladrones el templo. Así es que estos mismos caballeros del templo, con la finalidad de darle nueva prensa, es decir, darle buena fama al templo, para que la gente siga trayendo sus ofrendas, sus diezmos, su comida, etcétera, y el dinero, pues pintan a Salomón que fue esto, orden de Yahvé, y lo demás. Muy bien, chicos, así es que en este momento en este momento yo termino en este momento yo termino la transmisión, gracias a todas las personas que nos están siguiendo, veo que son una gran cantidad, les envío un saludo, les quiero pedir disculpas, chicos, por un pequeño problemita técnico que sucedió, es bueno, es la la primera transmisión que tenemos, y les prometemos con todo entusiasmo y con todo nuestro cariño que vamos a seguir trayendo estas lecturas, no estoy trayendo nuevas doctrinas, ni nada por el estilo, lo que estamos aquí estudiando es lo que dice la Biblia, pero que generalmente se nos pasan por alto, o lo pasan por agua tibia con la finalidad de que no lo leamos, bien, hay que leer de una manera muy fina, muy minuciosa el texto bíblico, y hay que leer detrás de las palabras, por qué dicen lo que dicen, así es que les envío todo mi afecto, todo mi cariño a todos, a todos, incluyendo aquellas personitas que durante las últimas semanas nos han hecho la vida imposible, les envío a todos un fraterno abrazo, que Dios los guarde, y conmigo será hasta el próximo programa de reentendiendo la Biblia o dialogando con la Biblia. El Señor Todopoderoso les bendiga. Shalom.